A mi pueblo volveré, por sus calles andaré, reconoceré sus gentes y sus casas. A mi pueblo volveré, al lugar donde pasé, esos ya lejanos días de mi infancia. Es difícil de decir, no lo puedo definir, no sé cómo explicar lo que me pasa. Pero lo que siento hoy, que de vuelta el pueblo voy, se confunde en el temor y la esperanza. La esperanza de llegar, encontrarme y abrazar, a los viejos conocidos de la infancia. Y el temor de preguntar, dónde fueron, dónde están, esas cosas y esa gente que ahora faltan. Cómo me recibirán, qué palabras me dirán, vivirán emocionados mi regreso. O me debo preparar, pues también puede pasar, que al llegar nadie se acerque a darme un beso. Quiénes me recibirán, quiénes me recordarán, o tal vez me sentirán como un extraño. Porque puede ser tan bien, porque puede ser tan bien, que hace mucho me alejé, y que fueron demasiados estos años. Cómo me recibirán, qué palabras me dirán, vivirán emocionados mi regreso. O me debo preparar, pues también puede pasar, que al llegar nadie se acerque a darme un beso. Pero sé que encontraré, a ese niño que dejé, esa tarde cuando yo me fui del cuadro. Y con él caminaré, por las calles donde ayer, él me hablaba con ternura de sus sueños. O me debo preparar, pues también puede pasar, que al llegar nadie se acerque a darme un beso.